Entonces, el tema que vamos a ver se llama recombinación generación, mejor conocido como RG. Y vamos a intentar definirlo o visualizarlo. Cuando un semiconductor es perturbado, en algunas formas de perturbación va a haber un exceso o un déficit en la concentración de portadores. Esta perturbación puede ser, por ejemplo, por un cambio de temperatura o porque es iluminado o porque está en presencia de una onda acústica, que es decir, porque literalmente lo ponen frente a una onda acústica. Recuerden que no es otra cosa más que una vibración. Puede ser que la ponen frente a una bocina, pero también puede ser que esté vibrando algo, que esté sobre una superficie que vibra o frente a una onda de sonido. Es eso, ¿no? Sonido que podamos escuchar o no. Simplemente que el aire esté siendo comprimido y descomprimido, que es una onda de sonido. Son posibles perturbaciones. Luz, calor, sonido, ¿no? Pero pues hay otras que podríamos pensar, ¿no? Y eso, lo que va a pasar es que el semiconductor va a querer, o va a querer de forma natural estabilizarse ante esa perturbación. Si es que la perturbación permanece o cuando la perturbación es eliminada, es decir, ya no está siendo expuesto, digamos, a un cierto tipo de luz o apagan la fuente de sonido o la temperatura regresa a la que era antes, entonces la perturbación se elimina. Y estos procesos en donde el semiconductor vuelve a su estado original, pero que antes, debido a la perturbación, había un exceso o una carencia, una falta o un déficit de portadores de carga, para regresar, se dan los procesos de, el proceso de recombinación generación. Entonces, so, so, so this recombinación generación arises when we have a perturbed semiconductor. A perturbed semiconductor means that we have an excess or a deficit in the carrier concentration. When this perturbation stays, when this perturbation stays, the perturbation remains, the semiconductor needs to stabilize itself. When the perturbation is removed, so the perturbation needs to be eliminated. And both stabilization and elimination of the excess or deficit in the current concentration happens by the RG process, the recombination generation process. Now, what is recombination? Recombination is a process whereby electrons and holes, I mean carriers, are annihilated or destroyed. And generation is the process whereby electrons and holes are created. So I think it's quite obvious. We generate, we create. But recombination is slightly, this is not that clear what it means, but the definition is here. Recombination is what you annihilate or destroy. Recombination is the process whereby electrons and holes are destroyed or annihilated. And the regeneration is where electrons and holes are created. These are the two processes, recombination and generation. Okay. Vamos a ver diferentes formas en que se da este proceso de RG. Entonces, uno de ellos es el proceso que se llama recombinación banda-banda. Supongamos que tengamos, perdón, que tenemos nuestra banda de conducción arriba, recuerden, nuestra banda de valencia abajo. Okay. Y que un electrón se integra a la banda de conducción o un hueco se integra a la banda de valencia. Realmente, lo que pasa es que los dos tienen que ocurrir al mismo tiempo, ¿no? Un electrón se integra a su banda y un hueco a su banda. Este proceso de que en donde ambos portadores se reintegran a su banda lo que va a producir es la emisión de un fotón. Recuerden que los fotones son una forma bueno, es la partícula de la luz. Recuerden que no siempre tiene que ser luz visible, ¿verdad? Puede ser luz ultravioleta o luz de infrarroja. De hecho, el proceso RG es uno de los procesos en donde o para producir láseres o como se hace la luz de un láser. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que tenemos un electrón y un hueco que se están moviendo en la red cristalina y en eso se encuentran y cuando se encuentran al momento de encontrarse es cuando ocurre este reingreso del electrón a la banda de conducción y este hueco a la banda de valencia si literalmente se encuentran el electrón y el hueco y el electrón llena el hueco, ¿no? Entonces, se da el proceso de recombinación banda-banda. Esa energía que se desprende de este encuentro entre la partícula y la cuasi-partícula da pie a una energía que se tiene que escapar de ahí y se crea un fotón. ¿Ok? Aquí el electrón y el hueco se eliminan entre ellos y habitualmente les digo se genera un fotón. So, in this band-to-band recombination an electron and a hole that are traveling in the semiconductor lattice and find each other they crash let's say and they destroy themselves and the energy that is generated is usually converted into light into a photon. ok and that's it so they happen to be the electron and the hole in the same spatial vicinity so están cerca ok there is an equivalent that is the band to band generation in this case we again have our conduction and balance van ok we have thermal energy or light remember that light is represented with a photon so we are either increasing temperature which is thermal energy or we are shining light of a particular wavelength or frequency into or over our semiconductor so what happens is that an electron jumps from the valence vans through the intrinsic energy level and into the conduction band sorry pardon me pardon me pardon me pardon me there is not through the hole jumps directly into the conduction band when the process is due to thermal energy the process is direct or direct thermal generation when it happens from light exposure is called photo generation so o entonces la generación banda a banda es un proceso es como el proceso hermano del anterior tenemos nuestro semiconductor que es expuesto a energía térmica o a luz en ese caso esa energía que está siendo puesta en el semiconductor lo que va a provocar es que un electrón brinque de la banda de conducción de la banda de valencia perdón hacia la banda de conducción cuando brinca deja un hueco entonces ya generamos se llama generation generamos un par electrón hueco cuando es debido a la luz se llama fotogeneración que obviamente aquí está escrito por las patas ¿verdad? entonces vamos a escribirlo un poco más decente fotogenera fotogeneration y cuando es debido a una exposición a una temperatura superior esa temperatura superior da pie a lo que se llama direct thermal generation entonces estos son procesos que repito permiten estabilizar o eliminar este exceso o déficit en la concentración de portadores de carga estos son dos procesos pero obviamente hay muchos más ¿verdad? veamos más procesos hasta aquí alguna duda no más gracias ok entonces el siguiente procesos es RG 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 center center recombination this is an indirect well it's also called indirect thermal recombination and this is a two step process so how does it look like well again our two bands conduction valence now we're going to place somewhere here something that we're going to call et which is going to be called thermal energy ok which is going to be due to the lattice vibrations entonces esta recombinación RG central que también es denominada recombinación térmica indirecta es un proceso de dos pasos en este caso tenemos que de la banda de valencia brinca un electrón hacia este lugar que se hasta esa posición que se llama esta línea que le vamos a llamar la energía térmica vamos a hacer bien este simbolito que supone que es la punta de una flecha entonces esta es una forma y la otra entonces se dan cuenta lo que va a pasar es que aquí va a brincar en el primer caso en el azul brinca un hueco hacia este punto que se llama o esta línea que le vamos a llamar la energía térmica y brinca un electrón y ahí se aniquilan esa cruz significa que están aniquilando la otra es que el electrón brinca hacia este punto intermedio que corresponde a la energía térmica y de ahí vuelve a brincar hacia un espacio donde habría un hueco y ahí es donde se da la recombinación o aniquilación o destrucción por eso es un proceso de dos pasos ok ese proceso ocurre debido a que nuestro en este caso nuestro portador de carga pierde 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 energía ok y claro lo mismo pasa con el hueco ambos pierden energía y lo que pasa es que se encuentran en este lugar energético que es el lugar de la energía térmica el lugar de la energía térmica se le denomina así y está asociado a las vibraciones del cristal de la estructura cristalina del semiconductor recuerden se debe a una pérdida de energía ¿no? energy loss ok también pueden visualizarlo como es lo mismo en los casos como que el electrón pierde dos veces energía pierde de la banda de conducción a un lugar intermedio que vamos a llamar ET y luego de ese lugar ET vuelve a perder energía hasta caer a la banda de valencia ok y en este caso en la banda de valencia el electrón encuentra un hueco porque hay huecos acuérdense y se aniquila con ese hueco y así es como ocurre el proceso de recombinación recuerden recombinación es cuando se aniquilan los portadores ok recuerden que esto se llama recombinación indirecta lo que aquí lo que aquí se produce en este proceso en este proceso lo que lo que lo que ocurre es algo que se llama ah discúlpenme aquí cometí un pequeño error quiero hacer una corrección este es un simplemente un lugar intermedio lo que produce este proceso perdón la producción del proceso es energía térmica la destrucción aniquilación del electrón con el hueco genera energía como lo vimos en el proceso anterior que se que se esa energía que se produce llama energía térmica que es equivalente a vibraciones en el cristal esas vibraciones en el cristal también tienen otro nombre que se llaman fenón o fenómeno en total en inglés tenemos dos bandes valencia y conducción y lo que pasa es que podemos visualizar que el eléctron está perdiendo energía y eléctron es perdiendo energía y eléctron somewhere let's call this place somewhere the ET some place in the middle thermal just call it ET or thermal energy or whatever now in that place the electron and the hole annihilate or we can visualize the process as the electron falling hence losing energy two times as it falls two times it falls into the valence band and it finds a hole and when the electron finds the hole it annihilates as well in both cases the energy loss from the semiconductor the energy that is lost becomes thermal energy the thermal energy is translated into lattice vibrations the lattice vibrations are called phonons with an n if that is a quasi particle just like the hole that represents vibrations in a material and it's quite useful in semiconductors okay phonon is a lattice vibration you can picture it as literally a particle that is traveling in the semiconductor and it represents that the semiconductor lattice is vibrating okay imagine imagine it also as the wave that is traveling throughout the lattice transmitting the vibration imagínense que el phonon que es una es una pseudopartícula pero imagínense que representa a la onda vibratoria que viaja por la red cristalina del semiconductor es una aproximación una cuasi partícula que representa lo mismo que esa onda que viaja por el semiconductor es muy práctica para no estar trabajando con la onda sino con una partícula ok el equivalente de esto sería la rg la generación rg pero en el centro es un proceso igual de dos pasos nuestras dos bandas seb otra vez tienen aquí un lugar intermedio que le vamos a llamar por ponerle un nombre de T tenemos otra vez que aquí lo excitamos con energía térmica y esto a lo que da pie es que nuestro electrón brinca de la banda de valencia pero a un lugar intermedio que le llamamos ET y de ahí nuestro electrón vuelve a brincar a la banda de conducción entonces ya generamos el par electrón hueco pero con un con una parada ¿verdad? en este lugar que le vamos a llamar ET ¿por qué brinco? porque le estamos poniendo energía térmica ¿por qué brinco? ¿por qué So in this RG center generation which is a similar one similar process to this one but backwards we are injecting thermal energy and the electron is doing a two step process first to some energy level in between and then a second time to the conduction band so balance band to a middle to a step in between and then from that step in between to the conduction band okay we put energy in and that leads to the electrons jumping here the energy is being lost that might be probably because the temperature maybe went down we did something to cause that the electron lost energy or loses energy okay well let's let's continue pero antes algunas dudas acá no right next ahora vamos a ver un proceso que se llama I think it's pronounced ojer or oher recombination but before we talk about that let's see let's talk about what is needed for that to happen oh here sorry the pronunciation is oj i have it here oj well oj recombination oj recombination oj recombination right oj now before we talk about that oj recombination we are going to let me just give me a second what is that plot that I need to okay yeah so now let's go directly to the oj recombination so let me just make the plot which is slightly more slightly less simple so we have again our two bands but in this case we're going to have something very funny we have our electron the electron is going to go up a bit and then the electron is going to let's say decay but like in steps and then we want to have another electron a hole and some annihilation so let's see what happens here this literally is a process so let's see what what's going on this produces thermal energy so process number one we have a collision between carrier so what happened here is that we have two electrons and they crashed okay so the carriers in this case electrons crashed and well one of them got the energy and went up you see so one of the carriers which I'm going to call here the other gains energy that's the one that went up the other one is destroyed which is this one the energy got lost so it sank into the valence band meaning that it found some hole to recombine with okay and this electron that gained energy electron in step three losses energy in steps okay that's the OJ recombination okay so carriers collide one is destroyed the other gains energy and that energy is lost in steps okay the energy is lost as thermal energy so you can think of thermal energy again as vibrations but not always sometimes thermal energy is just that it just gets hot okay one of the reasons why semiconductor devices get hot is because of for instance this OJ recombination process okay electrons are traveling around like crazy they collide and this happens okay so the other one the one we saw before the RG centric combination produces thermal energy sometimes it might be a phonon vibration but sometimes it just might be thermal energy so getting hot and so that's it one that's one of the reasons why our processors or whatever we use in our devices why they get hot it's because of these kind of processes okay and let's see another one this one is called carrier generation via impact ionization they're not very straight but anyway so let's say we have these conduction band and balance band they're supposed to be parallel okay imagine that they're parallel but they are bent okay let's say that we have an electron and it collides so it has an impact with the lattice okay that impact makes it causes it to lose energy okay okay so energy goes down okay and this energy being being lost and the presence of a high electric field that's why the bands are not not horizontal they're bent and because we have an electric field and the electron lost energy we will have that the hole will jump into the conduction a the hole will a hole will jump into the conduction band so so I repeat en este proceso tenemos que se crea un par de electron hueco cuando la energía que se libera al momento de que un electrón este electrón choca con la red cristalina ok esa energía es la que esa 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 energía que digamos pierde nuestro nuestro electrón es la energía esta energía que se cae aquí es la energía que le permite al electrón brincar de la banda de valencia a la banda de conducción y así generamos un par electrón hueco o sea el electrón que se cayó que perdió energía pues ese sigue aquí porque no nos confundamos lo vamos a dibujar aquí está y aquí está su flechita pero la energía perdida en vez de que en este caso se haya ido como un fonón o como calor la energía es digamos capturada por el electrón el azul que brinca para acá a la banda de conducción ok esta es la generación esta es la generación de portadores por un choque ionizante vamos a llamarle así bueno que no se llama así se llama so again we have our high energy carrier it has an impact with the lattice energy is lost that energy is transferred to an electron and that electron has energy now to jump to the conduction band producing an electron hole per this usually happens when we have a semiconductor in the presence of a high for large electric field ok any questions about this alguna pregunta sobre este proceso de estos procesos que hemos estado mencionando hasta ahorita ok voy a regresar un poquito a no aquí no a este esos sitios que le llamamos ET pueden ser por ejemplo bueno pueden ser digamos relativamente aleatorios pero también nos podemos nosotros manipular que va a pasar nosotros podemos introducir defectos en la red o impurezas especiales por ejemplo le podemos poner por ahí oro cobre creo que esto es manganesos pero cromo el fez fierro o fierro bueno eso ustedes saben es lo mismo cuál creo que ambas son lo mismo bueno eso y esas las cualquiera de esas impurezas que las voy a encerrar en rojo podemos ir colocando aquí 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 depende de cuáles son se van a ubicar en diferentes lugares alrededor del midcap y esos van a fungir como ET entonces así podemos ubicar en donde va a ser la ubicación energética donde van a brincar nuestros portadores en estos procesos de dos pasos la generación RG de centro y la recombinación de RG de centro ok so we can choose what is this the location of this center for the twisted processes that we described before we can introduce either lattice defects or special impurities such as the one here gold copper manganese probably chromium and Fe whatever that is and they are placed here those are just examples and the position of mid cap which we know is actually not in the middle it depends really on the semiconductor and lattice defects where they are what they are called just defects in the lattice but they will occur not many but they will occur so those are going to be the places where our carriers will jump in this center generation and center recombination process and well that's something I sorry I forgot to mention before y si no hay alguna otra duda si no hay más bien dudas sobre esto podríamos seguirle como ven ok gracias ahora en en este proceso de la recombinación rg hay que también tomar en cuenta algo que quizá recuerden por ahí se llama el momentum recuerden que las partículas tienen momentum esta la expresión matemática era p de momentum es igual a mb tiene que ver efectivamente con con que un con la cantidad de movimiento es decir si un vehículo si un vehículo si un objeto tiene masa y velocidad no es lo mismo verdad que aunque vayan una mosca y un camión a 10 kilómetros por hora pues no es lo mismo de tener una mosca que un camión ¿no? ¿por qué? porque una tiene más momentum que otra ¿por qué? porque tienen diferentes masas aunque lleven la misma velocidad entonces vamos a considerar vamos a ver qué consideraciones de momentum hay que tener en cuenta en este proceso los procesos CRG que acaban de ver todos ocurren al mismo tiempo inclusive cuando estamos bajo condiciones de equilibrio digo algunos ¿no? no es lo que nos interesa es la tasa es decir qué tan rápido ocurre se acuerdan que rate es derivative o derivada y eso es una de las significados que tiene de los mil que tiene es velocidad por ejemplo cuando tenemos el OJ la recombinación OJ ocurriendo entonces muy ocurre y es más o menos rápida quiere decir que nuestra nuestro dopaje es rápida esto es y eso es importante en las regiones altamente dopadas altamente dopadas de un semiconductor ¿por qué? porque la recombinación OJ depende de la concentración bueno del dopaje entonces nos interesa por lo tanto la velocidad o la cantidad de recombinación OJ que ocurre porque eso es un indicador del dopaje o viceversa ¿no? si uno y el otro están relacionados so momentum considerations we need to take into account that all of these processes occur at the same time even under equilibrium conditions what we care about is the rate for example in the case of OJ recombination we care that when it is happening quite a lot quite fast well we happen that is happening quite fast at a very high rate because it happens that quite fast at a high rate in highly dope regions of a semiconductor so that will indicate that we have either an Nd or an Nd that is quite large or vice versa right if we have a large Nd Nd then we can expect a high rate of OJ recombination okay another example impact sorry ionization is important only in regions of high electric fields so if we are studying a semiconductor in a region where the electric field is low or there is no electric field then impact ionization is not going to be important there because it is happening probably it actually happening really but the rate is too low for us to care the photo generation well it actually makes sense right but it's important only when exposed to external illumination okay so for generation due to recombination generation I mean it's important only when exposed to external illumination which makes sense entonces la ionización por impacto solo importa en las regiones de con campo eléctrico grande si estamos estudiando una sección del semiconductor donde no hay campo eléctrico o el campo eléctrico es muy bajo pues la ionización por impacto aunque va a estar ocurriendo va a ocurrir a una tasa razón o velocidad tan baja que lo podemos ignorar lo mismo con la fotogeneración por recombinación generación solo va a importar no solo va a ser relevante cuando se esté expuesta la región del semiconductor o el semiconductor a iluminación externa porque si la iluminación externa es muy baja o no la hay la fotogeneración será despreciable ¿no? ahora ¿cuáles son lo que vamos a llamar nosotros las condiciones estándar? Pobrecito de mi espera standard conditions bueno cuando 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 RG o RG center recombination generation another thing that is quite important momentum and energy of electrons in an energy band is quantized that means bueno entonces las condiciones iniciales son cuando tenemos recombinación generación banda banda o regeneración recombinación generación vía centro y otra cosa que es muy importante es que la energía y el momentum de los electrones y de los huecos claro en una en una banda energética están cuantizados es decir sólo pueden tomar valores en escalerita no no es como otras variables que pueden valer 1.21 1.22 1.22 no cuernos valen por ejemplo 1.5 y de ahí 3 y de ahí 4.5 y así sucesivamente hay valores como digamos tipo fracciones que no pueden tomar es como no hay medio electrón digamos por ejemplo la carga está cuantizada en la carga del electrón puedes valer 2E 5E 10E 8E pero no puedes valer medio E porque la carga sólo está cuantizada en valores del electrón lo mismo el momentum y la energía de los portadores de carga en la banda en las bandas energéticas sólo pueden tomar ciertos valores pues dice que está cuantizado ok esto de aquí que les voy a poner se llaman gráficas EK o energía momentum so these plots are the K plots where K is momentum and E is energy of course so we have E we have K this case too long so when it happens that you have in let's say zero a direct path between the maximum and the minimum you have something called a direct gap semiconductor on the contrary when you have something like this but if you see there is not a direct path between the maximum and the minimum because there is this space here you have something called an indirect gap semiconductor this plays a big role in what is going to be the application of the semiconductor entonces estas gráficas que están aquí muestran a la energía en el eje y y al momentum en el eje x cuando ustedes tienen un camino directo entre el máximo y el mínimo tienen un semiconductor de hueco directo y cuando no lo pueden de hueco indirecto dependiendo de qué tipo de material es será la aplicación o las propiedades una de las ventajas por ejemplo del senderación o de galio es que al ser de direct cap puede por ejemplo tener una puede ser digamos como muy rápido en el switcheo lo que lo hace especialmente bueno para aplicaciones de telecomunicaciones por las velocidades que requiere al ser el silicio un semiconductor indirecto esta propiedad no la tiene por lo que no es muy apropiado para ese tipo de aplicaciones ¿no? entonces como estas hay muchas muchas otras muchas otras propiedades entonces les recuerdo que K es el momentum ¿qué más? déjenme ocupamos el tiempo bueno ahorita vamos a ver otra cosa veamos un ejemplo en la recombinación generación en el centro utilizando estos diagramas de energía momentum entonces yo tengo aquí mi banda y mi otra banda aquí están mis electrones y aquí están mis huecos ¿qué pasa? que hacer el camino directo yo puedo hacer la recombinación generación en este caso va a ser una recombinación ¿verdad? y voy a generar un fotón ¿ok? entonces aquí la recombinación la tasa va a ser muy alta por lo que estos son particularmente buenos también para los LEDs y los láseres ¿ok? los láseres de un tipo que se llama de junta ¿ok? mientras que en el caso de el silicio otra vez tenemos las dos bandas el mínimo bueno vamos a hacerlo más más cierto como es el mínimo estaría como por acá ¿no? aquí estarían los huecos entonces vean el camino tan largo que tiene que seguir un electrón para recombinarse pero es que es de banda indirecta tiene que hacer ese 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 camino ¿no? primero izquierda y luego para abajo porque se llaman indirectas entonces el RG de centro el RG es pequeño entonces para láseres y LEDs no sirve so let's look at this example a an RG in an RG center process for the case of a direct gap semiconductor you can see that the recombination process by center the RG center recombination process the rate is quite high it's quite easy for the electron to recombine with a hole that's why we use direct gap materials for junction lasers and LEDs but an indirect gap material will have a much much difficult path to recombine okay like silicon for instance so the RG center recombination through the RG center recombination process the recombination center process the rate will be quite small so it won't really work for doing for making LEDs or lasers junction lasers that's why your TV the panel is not silicon with some other material okay so in this case the RG center is the dominant process depending de la aplicación para lo que quieren su semiconductor van a escoger en este caso por ejemplo un semiconductor de tipo direct cap o indirect cap tienen sus ventajas desventajas cada uno ya con calmita en la literatura pues pueden ustedes los libros marfieron buscar propiedades de cada uno de ellos como grupo y en particular hay muchos de tipo direct cap y hay muchos de tipo indirect cap entonces hay que buscarle cuál es el que sirve mejor para lo que quiera voy a parar aquí para ver qué hacemos pues un un